Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Me gusta lento y contento Cala, caliento Lento y contento Cala, caliento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua Pa' que vea que rico se siente Y vámonos en tropical Por toda la costa chinchorreal De chinchorro a chinchorro Para vamos a darnos una medalla Bien fría Pa' bajar la sequía Pa' bajar la sequía No jodemos mali Unos tragos de sangría Pa' que te suelte Vamos a mojito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento Dar un choc de coquito Y como dice Ponzi Vamos a darle despacito Pa' que te suelte Vamos a mojito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabulla Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Baby, tú estás duro y me gustas Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Y dale lento Metelle violento Te puse reggaeton pa' que me bague ese cuerpo Métale hasta abajo Te adoro ese movimiento Como el único testigo que tenemos aquí es el viento Y dale me pegue sin cintura Mátame con tu hermosura Mira como me frontea Porque sabe que está dura Calma mi vida con calma Que nada se falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida con calma Let's kick it Let's kick it Let's kick it 1, 2, 3, go Let's kick it Let's kick it Oh baby, you're so fine You're so fine You are so wild Let's kick it Let's kick it Oh baby, you're so fine You're so fine You are so wild Let's kick it Let's kick it Oh baby, you're so fine You are so wild Let's kick it ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!